Desde el vientre de mi madre me formaste con amor, con ternura me cuidaste y del mal me libraste. Solo fue tu voluntad que llegaste hoy aquí y que tu bendición se pose en mí, en mí. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová al estendecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová al ser sobre ti su rostro y ponga paz en ti. Desde el vientre de mi madre me formaste con amor, con ternura me cuidaste y del mal me libraste. Solo fue tu voluntad que llegaste hoy aquí y que tu bendición se pose en mí, en mí. Jehová al estendecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová al ser sobre ti su rostro y ponga paz en ti. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová al resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová al ser sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová al ser sobre ti su rostro y ponga paz en ti.